Muy buenas a todos. Voy a presentar el proyecto Swarm vs Fire, que trata de la aplicación de un enjambre de drones a la lucha contra los incendios. Yo soy Juan Jesús, soy profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y creador de la empresa Ibot, y estoy formando un equipo con personas de ambos sitios. Como podéis ver en las imágenes, he dedicado los últimos años a trabajar en robótica en general y enjambre de drones en particular. Hemos estudiado el problema descomponiéndolo en tres fases, prevención, vigilancia y extinción, y contando con la opinión de los profesionales en todas ellas. En cuanto a la prevención, busca evitar que se produzcan y que se propaguen los incendios, y los principales problemas son la falta de medios para la preparación de la vegetación. En cuanto a la vigilancia, se busca detectar rápidamente los incendios para poder intervenir rápidamente y paliar sus consecuencias. Según los profesionales, los principales problemas son la falta de medios y también la falta de mapas con los riesgos. En cuanto a la extinción, cada año en España se producen unos 13.000 incendios, provocando unas 100.000 hectáreas quemadas y más de 50 millones de euros en pérdidas, además de unos 40 heridos en estos sucesos. El principal problema es el riesgo para la salud de los profesionales, así como la falta de información en tiempo real que puede evitar accidentes. Hemos descompuesto nuestra solución también en tres puntos, prevención, vigilancia y extinción. En cuanto a la prevención, proponemos el uso de mapas de combustibles para guiar las tareas de preparación de la vegetación. Como podéis ver, los profesionales opinan favorablemente a esta solución. En cuanto a la vigilancia, proponemos la creación de mapas de riesgo en las diferentes zonas y el refuerzo de la vigilancia en las zonas de mayor riesgo de incendio utilizando drones. Y por último, en cuanto a la extinción, proponemos la monitorización constante de los incendios para poder transmitir información en tiempo real a los profesionales que luchan contra ellos sobre el terreno, de manera que sean más eficaces y estén más seguros. Swarm vs Fire consta de tres módulos. Por un lado, un enjambre de drones que mejora las prestaciones de un drone individual. Por otro lado, una interfaz inmersiva para controlar el enjambre y recibir su información que mejora la conciencia de la situación y la carga de trabajo de un operador. Y por último, algoritmos de inteligencia artificial que permiten mejorar la eficacia al realizar estas tareas. Como podéis ver en el vídeo, hemos creado un prototipo del sistema completo en simulación. El uso de drones semiautónomos permite liberar carga de trabajo de un operador, que es capaz de controlar a varios en una misión, por ejemplo, de búsqueda de incendios como la que se puede ver en el vídeo. Después de analizar la situación, hemos decidido que, aunque nuestro usuario final sean los bomberos forestales, nuestro cliente objetivo son las empresas de servicios que les proporcionan, por ejemplo, alquiler de maquinaria o de helicópteros. De esta manera, podemos compensar nuestras debilidades y centrarnos en nuestra fortaleza. Swarm v. Fire es heredera de un proyecto llamado Swarm City y se prevé que acabe allá por 2022 con un producto comercial. Una vez llegue 2022, habremos incurrido en unos costes estimados de unos 120.000 euros y procederemos a la comercialización del producto para recuperar la inversión. Nuestra estrategia de crecimiento a partir del primer cliente se basa en cuatro ejes. La mejora de la tecnología, del producto, del campo de aplicación y también del mercado al que va dirigido. Nuestro modelo de negocio prevé ingresos por la venta de hardware y software, las actualizaciones anuales de software y la asistencia técnica, así como cursos de formación y una licencia de operación. Nuestra estrategia financiera se basa en tres puntos. La búsqueda de alianzas para compensar nuestras debilidades y poder centrarnos en nuestra fortaleza. Acudir a convocatorias de proyectos para financiar el desarrollo del producto. Ya hemos acudido a varias. Y por último, financiar el resto del producto con fondos procedentes de amigos y familiares. Voy a terminar dirigiéndome a vosotros. Buscamos aliados para hacer realidad Swarm vs Fire. ¿Hablamos? ¿Debojo? Suscríbete. ¿Cómo se隻? ¿Cómo se puede establecer un poco добавida?